Ahí vamos a entomar una canción para que cantemos Vamos a festejar con emoción por su cumpleaños Vamos a decirle con amor que lo felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte nadie la vida te faltará ¡Ay cuántos claveritos nacen ahí junto contigo! ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? Que el deber que ella tenía con su hija, que los dos mandamientos le rezaba Desconociendo que tú tenías quien le cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de papá Yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com